La pistola de Jack Sparrow en Piratas del Caribe o la espada de Águila Roja llevan la etiqueta Made in Spain. Las hacen en los ayeres de Denix, una empresa menorquina que empezó hace más de 50 años fabricando souvenirs para los turistas. Ahora es referente mundial en réplicas de armas históricas. La réplica perfecta de un arma es aquella que sea lo más fidedigna a lo original, tanto en diseño como en materiales utilizados, que aporte contenido histórico y dé la sensación al usuario de realismo. Denix es el nombre del dios japonés de la guerra. Además, es el nombre de nuestra empresa familiar, que ubicada aquí en Ciudad de la Menorca, lleva más de 50 años fabricando réplicas de armas históricas sin funcionalidad y que nos ha convertido en un referente mundial. Somos más de 40 empleados entre nuestra fábrica y la fábrica que nos hace las colatas de madera. Producimos unas 300.000 piezas al año, de las cuales la mitad son armas y la otra mitad serían complementos. Exportamos a unos 40 países en el mundo y nuestra cifra de facturación ronda los 3, 3 millones y medio de euros. Los orígenes de la empresa se remontan a algo más de 50 años, cuando los dos socios fundadores, José Carretero y Sebastián Llull, mi padre, que trabajaban en una empresa bisutera, se asociaron para crear su propia empresa dedicada a la bisutería, souvenir y artículos de regalo. Para diferenciarse del resto de empresas de Menorca que hacían el mismo tipo de bisutería, nuestros padres decidieron hacer pistolas antiguas y luego ponerles mecanismo para que tuviesen más realismo y funcionasen mejor en los mercados. Actualmente llevamos la empresa a la segunda generación que tomamos en relevo hace unos 20 años. Hemos mantenido el mismo sistema productivo porque ha funcionado y tenemos una clara vocación exportadora. Cada año sacamos modelos nuevos y retiramos los de menos venta para ir renovándonos continuamente. Nuestros periodos de armas van desde la Roma clásica hasta las armas modernas, pasando por Segunda Guerra Mundial, Western. Los precios de nuestras armas pueden variar desde 5 o 6 euros una brecartas hasta 170-180 euros una Thompson americana de la Segunda Guerra Mundial. A partir de una pieza original hacemos los dibujos, los diseños para los moldes, el mecanizado de los moldes, luego se pasa a las máquinas de fundición donde ya salen las piezas de metal fundidas. A partir de aquí se limpian las piezas o se desbarban, se les da el baño electrolítico que es el color de la pieza, después ya pasan a montaje y después de aquí ya va envasado y envío. Para producir una pieza compleja como una metaladora de la Segunda Guerra Mundial necesitamos entre 9 y 10 meses desde el diseño hasta que la pieza se pueda terminar. El número de operaciones que podemos tener que realizar sobre la pieza hasta que está terminada puede llegar a las 120. Los periodos históricos con más demanda son la Primera y Segunda Guerra Mundial y el Western. El tipo de cliente que le gusta nuestro artículo es el amante de la historia, del coleccionista, el amante de las armas, el que tiene gusto por la recreación histórica. Otro nicho de mercado de nuestros productos son las productoras cinematográficas. Nuestros productos han sido utilizados en infinidad de películas, series, obras teatrales, óperas, por sus características de piezas seguras. Nuestros modelos han aparecido en películas como Piratas del Caribe, Dunkerque, Asterix, pero también en series como Águila Roja. Otras veces nuestras producciones vienen condicionadas por los éxitos cinematográficos, como pueden ser películas de Segunda Guerra Mundial o de Western. Nuestra empresa es líder europeo en la fabricación de réplicas de armas históricas. Pero somos conscientes de que tenemos una dura competencia asiática con la que no podemos competir con precio. Por tanto, intentamos competir con calidad y servicio. Nosotros no vendemos directamente, sino que trabajamos solamente con mayoristas. Intentamos tener un mayorista en cada país, excepto grandes países como pueden ser Estados Unidos o Rusia, donde tenemos dos. Ello nos permite tener un mayor control del mercado a la vez que una estrecha colaboración. El futuro de la compañía pasa por mantener nuestro mercado exterior, ya que en este momento es más del 95% de la producción, y seguir desarrollando nuestra red de distribución, adaptándola a las nuevas tecnologías de la venta online. Puede que la clave del éxito de DENIX sea nuestra excesión por conseguir que nuestras piezas sean lo más parecidas a las reales. Y de haber sabido adaptarnos a las exigencias de los mercados y de los clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!